Bueno amigos, aquí nos encontramos en el sector de Los Braceros del Norte Aquí, como lo pueden ver, en plena actividad, unos 50 metros antes del puente Para llegar a la ciudad de Neiva, aquí en este sitio Hay un sitio donde encuentro a ustedes los señores del descargue El sitio me dicen que se llama Los Braceros del Norte Aquí vamos hacia el fondo, veo que No sé cuántos serán, pero están llegando También están haciendo la comilona, como se dice Y especialmente un saludo para todos los conductores Ustedes saben que pues, para los que no conozcan La ciudad de Neiva, Neiva es una ciudad de unos 35, 42 grados Amigos, buenos días, ¿cómo me les va? Hola, buenos días patrón Bueno, un saludito acá para los conductores Para todos los conductores que adquieran de nuestro servicio Aquí estamos en la entrada de Neiva, miren, antes del puente Miren, Braceros del Norte Que tengan un feliz día a los señores conductores Que tengan un feliz día a todos los conductores Y que los puedan recoger para la papita, dijo el otro Bueno, cuéntenos, aquí veo que, ¿esto es el desayuno o es el almuerzo? Es el desayuno Ah, es el desayuno, aquí ustedes se cuidan Estamos haciendo un desayuno, almuerzo Bueno, ahí veo plátano asado, por aquí veo otros muy juiciosos Bueno, todos cocinan o solo hay uno, todos saben cocinar Ahí todos cocinamos y no es que hoy se pusieron el delatar otro Y mañana otro Y a este le toca mañana Ah, este es el próximo Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el camello? Como se dice popularmente Bueno, aquí para los que no conocen este oficio Porque yo sé que no solo conductores Como es la mecánica de esto Ustedes aborden el carro acá, la Tratomula, ¿cierto? Nosotros aquí llegamos, el señor que no conozca Y más ahora que cambiaron la entrada Entonces quedan embolatados Porque el GPS a veces los embolata Sí, sí El carro grande se los desubica por otro lado No caben por el centro Que es mucha arbolización y todo Entonces uno trata de colaborar en lo que más pueda Guiándolos, dentándolos a los sitios de trabajo A los sitios de descargue O descargándolos ahí mismo si hay forma de trabajar Bueno, y una pregunta que me surge Pues yo he visto que en el centro hay otros sitios así como este ¿Las tarefas son iguales o hay diferencias? No, pues aquí las tarefas es según el trabajo como sea Aquí se le trabaja como el puente Si es por multo, pues por tonelada Y si es por peso, por lo menos tubería de hierro o algo así Se cobran los trabajos Bueno, yo sé que aquí lo van a ver de muchos países Aquí en Colombia, ¿cómo se le llama al oficio? ¿Cómo es conocido? Aquí le dicen braceros Últimamente nos hacemos llamar ingenieros de carga, ¿no? Ya para los de alto rango Ah, ya Sí, claro O sea que aquí tengo el honor de entrevistar a un ingeniero de carga Ah, ahora está, exactamente No es cualquiera echarse un bulto al hombro y ya irlo a votar como cualquiera No, hay que saber descargar No es solamente... Este arte se ve fácil, pero al mismo tiempo es difícil Este arte no es que sea para mucho Pero así, gracias a Dios Tenemos la oportunidad de que hartos compañeros vivimos de esto Gracias a Dios Por esto lo tenemos a nuestra familia Bueno, usted ya es como... Pues sí, relativamente joven Pero lleva cuánto tiempo más o menos usted ejerciendo Aproximadamente estoy cumpliendo en el mes de julio del 2023 Treinta años Estar acá en esta calle Treinta años O sea que usted cuántos años tiene Usted es demasiado joven Yo tengo cuarenta y dos años ¿Cuarenta y dos años? Sí, señor Y pues yo sé que habrán damas que van a ver Solteros, comprometidos, separados ¿Cómo está? Unión libre Unión libre Sí Me uno cuando yo quiero Ah, bueno Bueno, ustedes son juiciosos Usted tiene cara de juicio Sí, sí ¿Son fieles? ¿Los ingenieros de carga son fieles? Aquí la mayoría de los que no es fiel lo vuelven Ah Vuelven fiel Aquí el que no lo rastrean por el GPS Le llegan en taxi Lo echan O lo recoge O lo regañan O simplemente no le abren ese día Al otro día cuando ya haya bañado Y haya quitado el tubo a la cerveza Es que son degenerados Son muy degenerados Pero usted sí es juicioso El que tengo aquí al lado Es muy degenerado ¿Para qué le digo que no sé si? Este pues Se ha trancado un poquito Este me gusta mucho Mucho el trago Bueno y Yo veo aquí de todas las edades ¿Cuál es el más joven aquí de todo este combo? Preséntelo, muéstrenoslo a ver ¿Cuál viene? El más joven El más joven El que está allá detrás del celador El que está allá detrás de la palma ¿Ale es el celador? El más joven 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 Bueno y ustedes ¿Tienen apodos acá? O chapas O seudónimos ¿Cómo se llaman? Ah sí, claro Empecemos por el ingeniero Que está hablando Ingeniero de carga Un momentito O sea, patrón Si tiene una chapa Increíble Sí, cuéntenos Aquí en 3 nodos Cuéntenos Sí, señor ¿Cómo? Pues justamente Se hace a poder Se pone como Sí, ¿cómo le dice? Se hace a poder Balazo Balazo Bueno, entonces Si ya me camina Me presenta por acá Otro Vea, acá veo muchas caras Este joven No lo había visto acá Usted es como joven ¿A qué no le cuento? No, ya vení viejo Sí Ella no es de cocina Con siete aguas Pero lo mejor ¿Qué? ¿Unos 25 años o qué? ¿25 años de edad O 25 en el oficio? Explíquenlo Todos acá Entretenidos Muy viciosos Mirando videos Ah, entonces ¿Cómo me decías Que le hicieron al señor? Se necesitan cuatro Para ir a echar un viaje A la avispa Rápido y furioso Ah, bueno ¿Y qué edad tiene el señor? ¿Qué edad tiene? 20 años de esa edad ¿Cuántos? ¿73 años? A 70 A 70 Pero todavía usted camilla Duro acá A mula Lo que le toque O sea, aquí tenemos La olla y la experiencia Otro ingeniero Tenemos por acá Aquí vemos De todas las edades Miren Aquí juiciosos Mirando videos Bueno, vamos por acá Sigamos mostrando El menú Vean Esto ya El menú Aquí otro caballero Vean Aquí veo otro De los veteranos De la vieja guardia Este es el hombre ¿Cómo es el nombre Del señor acá? Caballero A mí me dicen aquí Alias Mi Perro Alias Mi Perro ¿Qué edad tiene usted hermano? 63 años ¿Y en el oficio Más o menos cuánto? Yo llevo como 45 años Uf, 45 años O sea que usted Tiene muchas historias Muchas anécdotas Pero bueno En este sitio Esto es nuevo Relativamente nuevo ¿Cuánto hace que...? Yo estoy aquí abajo Y yo estoy aquí abajo Y yo estoy aquí abajo Ah, usted estaba En diferentes situaciones Yo, yo estoy aquí abajo Pero está trabajando Así como Ahí está Ahí la... Regina 11 En frente El transporte El proveedor Bueno, pues mire señores Aquí se disponen A hacer el desayuno Almuerzo Como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué se me hizo El otro ingeniero El que estaba hablando? Yo Es el más reconocido ¿Cuál? Lleva 45 años 45 años En el oficio, ¿verdad? Señor, pues que aquí No, no tiene... La vaina ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? Yo llevo los años Mire, mire Y eso, ¿qué pasó? En alguna... Esto fue una canita, papá Aquí, en este destino Sí Ya, pues Yo como que estoy enfermo Tengo una pierna partida ¿Y eso fue en algún accidente Trabajando? ¿Cómo fue? ¿En algún atratomula? ¿En algún bus? ¿En algún carro? ¿En qué? En una moto casi Me mata, mi madre Ah, ya Pero no le respondió Ni nada Lo dejó Sí, primero unos pesitos Pero eso Usted sabe que la plata No hay no ilusión Yo dicta 42 accidentes Usted lo ve Ya, 42 accidentes, ¿verdad? Mire Ha cobrado, oiga Ha cobrado 20 pesos De la misma póliza Oiga Que cosas, ¿no? ¿Verdad? Oiga ¿Cómo hicieron una Para que usted Es una ayudita? Pues este video Lo va a ver mucha gente No sabemos En algún momento Alguien lo ve Y se va a fijar en usted Porque esa es la idea, ¿no? O sea que usted Es el señor de la póliza Oiga Toda la idea Es como bolívar Pues mire, señores Aquí les quiero mostrarme Este es el ambiente Que se vive acá En el Me decía que Braceros del Norte, ¿no? Nosotros no recibimos nada Gracias a la pandemia No recibimos nada Ni se acordaron de nosotros Nosotros Tenemos que salir Paradiados a trabajar Porque desgraciadamente Allá no nos mandaban Había que venir acá Qué cosa, ¿no? Pues ya escuchan, señores Bueno, aquí Por aquí volvió El otro ingeniero El ingeniero de carga Bueno, síganos contando Aquí otros detallitos Ya en los minutos finales Qué más nos cuenta Sobre el oficio Bueno ¿Cómo se En la actualidad Cómo está el oficio En términos generales? ¿Por qué? Pues la verdad Desafortunadamente Decirlo está pesado Para nosotros está pesado Porque nosotros estamos Como el cuento Cuando hay forma de trabajar Pues no ve ninguno Está aquí Pero en este momento Estamos Está flojo el trabajito No sé por qué Bueno Hay mucha competencia Hay mucha competencia No, de por esto Aquí no es mucho Lo competitivo Aquí más que todo Se trata de Que si uno no trabaja El oso también Es que al trabajo No le puede poner precio Porque no falta gente Que en realidad Necesita así también Entonces se trata de eso O sea que hay una competencia Leal en cuanto a los precios Me imagino Sí, claro Pero ustedes son padres De hijas Por lo que veo Claro Este muchacho Que no lo van a comer Los hijos Oiga Es su hijo Es su hijo Están a los dos ahí Papá e hijo Papá Es mi papá A ver Que bien Que historia Pues lleva Lleva Estudio me trajo Para acá A llevar del bulto Pero Macán Lleva el ejemplo De trabajar Lo siento Sí, sí Pues en cierta forma Tiene razón Porque No soy yo La verdad Esco harta el mío Porque me ha estado Echando harto Para el bulto Llevo 32 años Echando del bulto Y él es feliz No lo quiso estudiar Entonces le tocó No lo quiso No Mi papá no me quiso Dar estudios Que fue muy diferente No le alcanzaba el sueldo Le tocó sacar el bulto Bueno Aquí el caballero ¿Cuántos años lleva en el oficio Este hermano? 30 30 años ¿Tiene alguna chapita? ¿De pronto? ¿Cómo le dicen aquí al amigo? Sí, entregando y toda la gente Ese le dice Todos nos llamamos por su nombre Sí Este ratón es ratón Pero yo no le voy a poner burro El ratón Nada Este es bien joven No, este no lo había visto Miren Este es uno de los más jovencitos Este es el pollo 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 Patrón Estos son hijos de los amigos De aquí De los amigos Sí, claro Todos estos son hijos Aquí más que todo Aquí es una camaradería Hay familia acá ¿No? Ingenieros de carga Corridos prohibidos ¿Y este ingeniero de carga ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos aquí Mira, yo tengo 34 años Y es soltero hermano O casado Porque aquí lo van a ver Muchas mujeres Soltero feliz Soltero feliz Pero si Pero está recibiendo Hojas de vida ¿O qué hermano? No, no, no Están totalmente cerradas Entonces ninguno Está interesado Conmigo Está con muchos compromisos Y ahorita no puedo ¿Usted es ingeniero? Sí Ah, sí, sí, es ingeniero Venga ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ingeniero El más barricón Le salió el huevo en la panza Entonces Pues ya vieron señores Señores Conductores cuando vengan A la entrada de Neiva Ya le expliqué Cómo se le puede Aguacate a mil Y ve uno de arriba Uno de dos mil o tres mil Todo entra por el ojo Y lo digo Exactamente Como usted así Mira, este trabajo Este trabajo es pesado Total, literalmente Sí, señor Si por ejemplo Nosotros el carro Se nos cuadra aquí Y nosotros nos toca Voltear el punto así Se cobra un precio Más o menos regulado Pero a usted le toca Cargar el punto De aquí al otro lado Y a otro precio Es muy relativo Entonces no se puede Detener Sí, señor Eso no quiere Que le irá Ay, me conozco Echan dos platas Eso Vea Bueno, ustedes todos Siempre vienen así Contentos a toda hora Cuando están Y cuando están Ahí les llegaron Los desayunos Aquí Pati llega También es otro trabajador Sí Sí, señor Entonces mire Por aquí Una escena más Del rebusca a la colombiana Espero Que los que estén mirando Este video Fuera de Colombia Pues que Nos comenten Si en su país También se ven Estos ambientes De camarería Mire, aquí hay un señor Que trae los desayunos A cada uno Ese es otro Rebusca a la colombiana Como digo Señores Ya les dio la sobremesa Y ahora viene el plato fuerte Señores Bueno, amigos Pues no olviden Aquí, vea Dejen muy presente Señores conductores Unos Unos 50 metros O 30 metros Antes de llegar Al puente nuevo A mano derecha Está el punto Que se llama Los Braceros del Norte Bueno, caballero Aquí nos pueden encontrar Para hacer cualquier clase De descargue Mover cualquier mudanza Etcétera, etcétera Todo lo que se llame de carga Aquí estamos nosotros Bueno, como esto Lo van a ver En muchas partes De Colombia Y de Por qué no decirlo Del mundo Entonces Para sus colegas Fuera que Para mis colegas Para todos De aquí de Neiva Los que se encuentran En todos lados Feliz día Sigamos adelante Y esperemos Que esto nos cambie Algún día Que pronto nos puedan Ayudar con un subsidio De un seguro Que sea por Parte de la alcaldía Para ver si nosotros Nos podemos valer de algo Bueno, entonces Y nuevamente ¿Cómo se dice Aquí en Colombia El oficio? Braceros De Colombia Pero pues Son ingenieros ¿De qué? ¿Cómo es usted? De carga Somos ingenieros De carga Aquí en Neiva Son ingenieros De carga Para todos Ustedes aquí En Neiva En Colombia En donde se encuentran Salimos al sur Al norte Cuando quieran Llevarnos Vamos a trabajar Pero amigos Mientras llega Un próximo video Con los braceros Del norte El fotógrafo Álvaro Camacho Servir Recuerden que Quien nos habló Fue un egresado De la universidad De Tucubana Y de Antimanada Y recuerden Amigos Conductor Si su trato Mula No aparece En las redes sociales Del fotógrafo Álvaro Camacho Es porque Aún no ha venido La ciudad De Neiva Aquí Lo estamos esperando Bueno Felicidades Amigos Feliz resto De ella